Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Comienza el ciclo lectivo 2021 y ya hay movimiento en los establecimientos educativos porque, como veníamos explicando, se está realizando esta parte del programa de recuperar la presencialidad con un sector de los alumnos que han sido los que tal vez han estado más complicados durante la virtualidad que propuso el 2020. Vamos a hablar de esto con uno de los consejeros escolares de Juntos por el Cambio. Lo bien digo, está en línea Néstor Correa. Néstor, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. ¿Cómo les va por ahí? Muy bien. Néstor, buenas semanas, días de muchísimo trabajo para el Consejo Escolar. Están volviendo a las actividades, volvieron ya a la actividad las escuelas y estamos a nada de comenzar el ciclo lectivo con todo el desafío que eso plantea. Sí, exactamente. A punto de comenzar que todavía no hay muchas definiciones con respecto a la fecha de comienzo. Son muchos comentarios que arrancaría tal día, que arrancaría otro de una modalidad o otra. Se vienen manejando opciones, obviamente, pero todavía no está nada definido. Hoy, sobre la tarde, vamos a tener una reunión con la gente de la dirección de escuelas, donde va a participar el presidente y el bloque de minoría. En este caso nosotros vamos a estar participando también. Así lo ha convocado, junto con los jefes distritales, regionales. Estas son reuniones que están planteadas para hablar cosas importantes, imaginamos, según lo que han titulado, sobre la vuelta a la presencialidad. Ahí faltan un montón de definiciones. Nosotros hemos planteado nuestra postura, no sé si recordás, pero mayo del año pasado hablábamos de volver progresivamente a la presencialidad. No se hizo nunca de manera progresiva, sino que se trató de volver, hubo algún tipo de programa, pero hoy en día no tenemos un panorama de cómo sería que vuelva toda la escuela. Eso también nosotros lo vimos como de alguna manera que se tendría que haber usado el sistema válvula, que le llaman algunos, que es abrir o cerrar, según la situación epidemiológica, que es siempre la que mandó de alguna manera el tema de la apertura o no de la escuela. Hablo de apertura de la escuela y hablo de la presencialidad. Las clases continuaron de manera virtual. Hoy en día, entre la incertidumbre que aqueja a todos los directivos y docentes, alumnos, familia, es esto de no saber cómo se va a comenzar, si es una semana virtual y otra semana presencial, si dentro de la semana se va a dividir en dos y dos días con un día de limpieza o desinfección. Otros también hablan de que sería hasta el jueves y el viernes usarlo para desinfección. Bueno, son un montón de incógnitas que desde nuestro espacio lo venimos marcando y creo que acá se basa, y déjame un poco fundamentar todo lo que estoy diciendo con respecto a que nunca esta gestión tuvo la decisión de comenzar las clases presenciales que estoy hablando. A partir de ahí, un poco analizo todo también que tiene que ver con el área de salud, aunque no soy especialista obviamente, pero te das cuenta cuando esta gestión elige las escuelas para usar de vacunatorio. Hoy en día, la escuela técnica hubo que correrla de lugar, o sea, un ala se corrió a la taller y la escuela 6 se corrió a la 502, a la 501, perdón. Para que entienda, la gente que está escuchando, se tuvo que correr dos escuelas de lugar y mover para armar un vacunatorio cuando tranquilamente Pebojo, y no hablo de Pebojo solamente, en la provincia entera, tiene CAF, SIG, hospitales, salitas, bueno, un montón de lugares que algunos intendentes se lo han ofrecido a la dirección de salud, al ministerio, para usar de vacunatorio y finalmente el ministerio sí o sí se cerró en que quería usar las escuelas. Y había que, o sea, por eso baso mi fundamento, y no vamos a ser cómplices para nada en este comienzo de clases a las apuradas y a los tropezones, a los empujones, como está haciendo, porque hay un montón de cosas a definir, y alguien que no tiene tomada la decisión de comenzar, es por eso que hoy se choca con un montón de decisiones a tomar. Y vuelvo al tema del vacunatorio. Cuando elegís una escuela, y nosotros preguntábamos en alguna sesión allí por qué se elegí una escuela, cuál es el fundamento, no nos supieron responder. Porque estando preparado Pebojo, y he escuchado, por ejemplo, al intendente, también de Vicente López, gente de Tandil que estamos en contacto, y nos dicen lo mismo, acá había para armar un sistema de vacunación o una campaña en otros lados y no son las escuelas. Hoy en día hay que buscar otros lugares para correr el vacunatorio. ¿Por qué? Porque las escuelas hay que usarlas, obviamente. Vuelve la presencialidad, quizás se ha tomado también la vuelta a la presencialidad en base a un año electoral, a la presión social, no sé a qué, pero evidentemente desde el nivel central, y estoy hablando de gobernación, dirección de escuelas, de esa gestión, no tenían la decisión de comenzar la presencialidad. Eso por lo menos no es nuestra postura. Hoy nos encontramos que las definiciones en transporte escolar, en lo que es SAE, en lo que es auxiliares, se están tomando, pero a contrarreloj. Fijate en qué fecha estamos y todavía no sabemos, preguntarle a cualquier directivo cómo va a arrancar, cuándo va a arrancar. El plan jurisdiccional dice que deberían armarse grupos de hasta 15, y según los grupos se van definiendo estas aulas burbuja, y dos horas o tres horas y media, y ya estamos hablando de cuatro horas. Es como que el plan jurisdiccional quedó viejo, ya no estábamos cumpliéndolo a rajatabla. Por eso digo, baso mi fundamento, y es la postura de nuestro espacio, ya hace tiempo la necesidad de los alumnos de volver a la presencialidad. Pero también hubo un año para preparar todos los sistemas. Cuando digo un año, un año para hacer los listados, un año para actualizar los listados. Siempre, por ejemplo, lo de transporte escolar lo tenemos en diciembre, y llegó el 20 de enero la información. Entonces, hoy andamos a las carreras. Hoy ha pasado gente por el Consejo Escolar buscando artículos de limpieza, pero no sé cuántas escuelas hemos visto. Porque también hay que decir algunas cosas que están, por lo menos el dinero para la compra de artículos de limpieza, ha llegado, están. Muchas veces estamos hablando de decisiones fuera de término. Que en algún momento, el año pasado hablábamos que los contenidos prioritarios llegaron en octubre. Bueno, justamente, las decisiones, y yo un poco leí a algunos docentes diciendo, bueno, están hablando en enero de educación, y sí, porque es cuando se empieza a preparar todo, y hay gente que, con un ministerio de educación cerrado durante todo el 2020, algunas cosas las tenés que tomar en diciembre para estar hablando de marzo. Bueno, hoy estamos hablando de un comienzo de clase complejo, en principio, la semana que era el 17 de febrero, la semana pasada, los padres consultaban, ¿lo mando al chico, no lo mando a la nena? Bueno, esa incertidumbre creo que se traslada. Esperemos que en la reunión de hoy se hable de definiciones, se hable de lineamientos más claros, porque también eso es algo que es cascada, ¿no? De alguna manera, desde arriba se plantean lineamientos, que después da claridad a un montón de cosas, y la escuela organiza. Porque también estamos hablando de una familia que no sabe si tiene que llevar dos horas al alumno a la escuela, si tiene que ir a buscarlo, si puede ir a trabajar, si no puede ir a trabajar. La escuela, reitero, organiza, y creo que deberíamos dejar de improvisar en algunas cuestiones y empezar a hablar sobre lineamientos claros. Néstor, hay algo que es importante aclarar, porque, digo, es un año electoral y todo está teñido de política partidaria. Acá no se está cambiando la postura. Desde marzo del año pasado, el bloque reclamó la vuelta a las aulas, la apertura de las escuelas. El tema es la forma. Exactamente, la forma y el tiempo que hubo para organizar todo esto. Porque los docentes se cargaron la virtualidad al hombro, docentes, todos los directivos, equipos directivos, se cargaron la virtualidad al hombro y llevar un año y terminarlo, y terminarlo de la mejor manera. Pero también con un ministerio cerrado, es muy difícil planear. No hay, por ejemplo, hoy en día una plataforma virtual. Nadie habla de una plataforma virtual, si se desarrolló o no se desarrolló. Hoy tenemos el bolsón, que va a continuar hasta julio mínimamente, y nadie habló de los valores nutricionales, que si cumple o no cumple. Estamos hace un montón de tiempo entregando un bolsín, algo así como 12.000 bolsines se reparten en Pehuajó, y nadie está reviendo un poco ese tema. A ver si habría que reforzar la tarjeta alimentar para que se puedan comprar frutas y verduras y carnes, porque algunas cosas, lamentablemente, lo perecedero no se puede entregar en un bolsín, no es lógico, además no se puede hacer por logística. El tema de los listados, vuelvo de los auxiliares. Hoy en día estamos definiendo con qué listado usamos, estamos actualizando, reitero también, todas las carreras, a las corridas, entonces por eso más que nada nosotros estamos reclamando. Desde mayo me acuerdo que hicimos la primera nota con ustedes y con los otros medios, que hicimos la primera mesa distrital donde abrimos, que estuvieron los consejeros Diego Martínez y Natalia Quintana, hablando un poco de lo que pasaba, la necesidad de esta vuelta, la necesidad de abrir y después cerrar cuando sea necesario. Bueno, hoy en día estamos sobre las mismas dudas. Néstor, esperemos que sea esclarecedora la próxima reunión. Quedan los días contados, si bien no hay una fecha determinada, la que más fuerte, digamos, se nombra es el primero de marzo, que da una semana nada más para el regreso a las escuelas y con las mismas dudas que en marzo del año anterior. Sí, exactamente. Hay definiciones o hay algunas cosas tomadas, por ejemplo, que primaria y jardín comenzaría el primero de marzo y el ocho comienza secundaria. Esto, reitero, habría que confirmarlo con cada institución porque depende también de algún arreglo o refacción que haya que hacer o si le ha llegado o no los productos de limpieza. Bueno, el tema de las dispensas de los docentes, auxiliares, si está todo definido también, cada institución irá tomando el camino que más le convenga en cuanto a si tiene todas las herramientas posibles para arrancar la presencialidad. Pero sí, esperemos que en la reunión de hoy se dé luz a un montón de interrogantes. Esperemos que así sea y estaremos atentos para difundirlo de inmediato. Por supuesto que las familias necesitan saber cuándo, cómo, dónde, de qué manera los chicos van a regresar a las aulas. Exactamente, es un poco para, para lo que planteamos, ojo, no es para generar miedo ni para generar más incertidumbre, sino justamente estamos pidiendo lo contrario, claridad en un montón de cosas porque la familia lo está pidiendo también. La familia es la que también debería reclamar respuestas y decir, bueno, cómo arranca, se van a cumplimentar los protocolos, también estamos hablando mucho de protocolos, pero poco del área, pedagógica, es una lástima, pero bueno, un poco que nos lleva a puestos este nuevo comienzo a la presencialidad que hay que definir un montón de cosas. Estaremos atentos a las novedades, Néstor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Que tengas buen día, hasta luego. Néstor Correa, consejero escolar de Juntos por el Cambio, que se vuelve, se vuelve, no se sabe bien cuándo, no se sabe bien cómo, no se sabe bien dónde, en algunos casos, por qué las escuelas están funcionando con los vacunatorios, hay que hacer algunas modificaciones, hay que ver de qué manera se puede implementar cada uno de los establecimientos educativos va a tener que tomar su propia decisión en base a la situación en la que se encuentra para recibir a los alumnos. Es un lío, pero en marzo empiezan las clases.